bienvenidos a nuestra rutina de noche de invierno y prepárense para derretirse con bolívar aquí estamos recogiendo, es lo que usualmente hacemos, también yo cierro la cortina, usualmente los niños antes de bañarse comen snacks o comen su comida que ya yo le tengo sus pijamas preparadas, comienza el proceso de bañarlo, baño a Oliver primero y ya cuando termino con Oliver busco a Vincent y también lo baño ellos juegan un ratito, aquí estoy vistiendo por supuesto a Oliver, todavía lamentablemente no se sabe vestir y mientras Oliver está aquí con nosotros, Vincent se estaba preparando esto es algo que nosotros hacemos todas las noches, es el juicing, reemplazamos nuestra comida de noche por un jugo que nosotros mismos preparamos este juicing contiene apio, contiene manzanas, zanahorias y jengibre específicamente este que mi esposo Yomar preparó, es muy picoso porque le echó mucho jengibre pero esto es una bebida deliciosa aquí es donde comienza mi rutina personal me lavo la cara con este limpiador de Target, el astringente también es de Target la crema que estoy utilizando es de la línea Yehud, esta me ayuda a reducir el tamaño de los poros me ayuda a tener una piel más reluciente, más firme, sin arrugas y también me aumenta el colágeno y la elastina esta es mi segunda crema también de la línea Yehud puedes conseguirlos en la descripción del video si interesas adquirirlos ajá, que hace papi Oliver oh si, aquí hicimos una sección de fotos hermosa vayan a Viera Family Vlogs en Instagram para verla y papi limpiando lo que resta de la cocina que es todo eh adiantre cuidado Oliver salte del medio aquí limpiamos todo con Windex en la cocina aquí está Vincent ahí está Vincent, ¿cómo estás mi amor? bien bien ¿esa pijama te queda bonita? si ¿te gusta? si eje, hicimos unas fotos bien lindas si ¿en dónde fueron Vincent? las fotos que hicimos ahora, ¿dónde fueron? ahorita yo no las sé ¿se te olvidó? ay no Vincent, tú eres muy joven para eso en el árbol ahí donde está el cojín, lo toman quedaron lindas, dime yo las quiero de colores ah, ¿quieres las luces de colores? las cambiamos en un momento si es que las pusimos blancas para las fotos pues seguimos acá papi el papi siempre es el último que se baña si mira oh, ese sí, ese oh, oh porque cuando papi se baña sucede una transformación física si, todo hay posiciones deshonestas ¿cómo va a ser? ¿qué? ¿con qué? bueno no, es que cuando yo me voy a quitar la pierna oh pues ya yo me tengo que quitar toda la ropa exacto entonces yo me quito la ropa me quito la pierna y entonces pues hago todo lo demás bien y entonces pues no no voy a enseñar eso aquí ajá sí oh oh Oliver Oliver quiere Windex él quiere limpiar mira, mira ¿qué? no sé yo, Omar es el último pero como hoy estamos haciendo nuestra rutina de la temporada de navidad o de invierno ¿verdad? Oliver ¿quién se identifica? ¿quién se identifica? ¿quién se identifica? oh, miren el control donde quedó ajá y después no aparece pues vamos a hacer un delicioso chocolate caliente calientito oh, agua agua dilo papi Oliver di agua mirenlo agua que bello nosotros estamos aquí enamorados de estos niños Oliver y este está haciendo unas cosas que nosotros estamos descubriéndolas y todos los días es como una aventura una aventura como Oliver ¿qué haces ahora, Oliver? agua agua dijo agua agua beba ahí sí, sí tienes una vista tremenda aquí arriba ¿verdad? yo sé que mi mamá está viendo este video y ella va a estar muy orgullosa de lo que yo estoy haciendo de que estoy linchando la cocina antes de ir a dormir ahhh no, no, vaino, vaino Vincent no se ha dejado solos Oliver aquí Oliver de noche usualmente él ya comió por eso no ven que estamos sirviendo comidas grandes ya Vincent tuvo hoy una pizza Oliver como usualmente farina come frutas ahorita antes de que cayera la noche comió una manzana de la nevera y comió bastante de la manzana mmm sí, sí, sí y él todavía yo lo lacto así que Oliver pues es mitad o una tercia parte de su vida es lactado y dos tercias partes de su vida es comida sólida y mientras yo estoy preparando el chocolate caliente que nos vamos a comer hoy en nuestra rutina de invierno nocturna jajaja por eso acerca el día de navidad y yo estoy bien emocionada por ese día porque le teníamos unos regalos bien bonitos a los niños hoy hoy fuimos a Costco y Vincent le dio con dar una vuelta por detrás del carro y vio algo porque no se daba lo que cubría el regalo y él dice yo vi algo ven acá Vincent que fue lo que tuviste dime o el juguete de Papa Flor ah espérate, espérate de que era el juguete que tuviste el segundo que tuviste para mirar de Papa Flor y era grande o era pequeño grande cuán grande él vio él no vio el largo él vio el ancho ahí están las uvas y ay lo vio y lo vio y lo vio cuantos se sienten identificados de que sus hijos han visto algunos regalos por ahí escondidos muchas cosas ay ay las uvas papi las uvas los niños no entienden que es la espera miren el consejo de hoy yo creo que lo di los otros días pero nunca está de más repetiendo porque muchas veces se nos olvidan las cosas y es que aprendamos a esperar aprendamos a esperar y aprendan a esperar y no se peinen y no se peinen y no se peinen en la cocina pues miren nuestra rutina es bastante simple no... como padres que somos padres leales nosotros quisiéramos hacer muchas cosas más yo quisiera leer un libro de noche yo quisiera ver una serie con mi esposo pero la realidad es que no podemos hacer todas esas cosas y pues nosotros decimos lo que quisiéramos hacer tratamos y si no se puede pues no se pudo y los que dicen que lo hacen están mintiendo yo quiero pruebas yo quiero pruebas porque eso no es verdad oye, este chocolate caliente huele a Almond Joy no si porque yo estoy utilizando la leche de coco y el chocolate yomar es verdad huele y las manos atrás huele vincent huele uuuh el chocolate que rico huele rico ¡sí! ¡ahhhhh! ¿vas a tomar? sí ok, papi lo está preparando mira, quién es ese vincent enséñanos ahí eso ¡taran! eso se lo regaló la abuela cuando vino de visita mi mamá sí, ese jo 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 ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Mira que él se vuelve loco, enséñaselo a Oliver, vente, vamos a enséñaselo a Oliver ¡Eso! ¡Merry Christmas! Que nadie sabe cómo se activa el sensor, pero se activa cuando menos quieres que se active Lo meneamos, le hacemos de todo, cuando se calla Y nada que ver, mira a verlo Oliver ¿Eso te da la actriz? ¿No vas a pedir más? ¡Mira! ¡Mira! Lo hizo, Oliver lo descifró La parte más importante de esto, ¿ves? Nada más, solo el chocolate, nada más importa en la Navidad Nada más chocolate Nada más, ¿verdad? No, nada más Está caliente o frío Está muy caliente Hay que esperar, sí Hay dos tazas, pero es porque Vincent va a tomar de ellos Pero toma así Y se lo damos de un poquito de aquí Huele muy bien, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Eso se ve bien! ¡Eso se ve muy bien! ¡Guau! Yo creo que todos los chocolates se ven igual Pero... Este no, este no se ve igual Este se ve muy bien ¡Uh! Sabe muy bien porque ya lo probé Nosotros hicimos una vez la leche de soya Y la leche de soya sabe mala cuando la calientas por mucho tiempo Sí Pero esta es leche de coco Así que la experiencia va a ser buena Sí Y miren Estas son nuestras tazas nocturnas o de la noche Y esto es el día El mismo día que la compramos Que la estábamos estrenando Que aquí estaba Maida, nuestra amiga A mí se me cayó algo encima de esta taza Y clic Se le salió un chip Y entonces Esta se convirtió oficialmente en la taza de Yomar A mí me gusta porque yo pongo la mano así Y justo donde está el chip pongo el dedo vuelto ¡Oh, no, no! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente! ¡Vente con tu mami! ¡Vente con tu mami! ¡Oh, oh! ¡Se cayó! Bueno Ahora es cuando nosotros tratamos de ver un poco de televisión Alguna serie Usual estamos viendo Sugar Rush ¿Se llama? Sugar Rush de Netflix ¿Es el programa? Sí Es un concurso que ellos hacen Vamos a ver si Si podemos tomarnos esto sentados Nunca hemos podido tomarnos algo caliente sentados Está por verse Está caliente todavía Está echando humo Y estamos Y estamos viendo hoy Sugar Rush O Merry, Happy, Whatever Y ambas son de Navidad Sugar Rush Para complementar la temporada hermosa y perfecta de la Navidad ¿No es para ella? Está bien caliente mi amor Sí Mmmmm Chévere, chévere, chévere ¿Cuántos quieren tener dos? No, ¿Cuántos quieren tener tres? Cógelo papi Voy a tener que esperar a que se enfríe más para tomarlo Ya empezó Ya se enfríe ¡Eh! Ponle a pausa Ponle a pausa Ponle a pausa papi No, no, no quiere Ok Yo quiero ¿Tú quieres? Ok ¿Y tú quieres que esté caliente, ah? Es el frío Está buscando peligro Sí, es que me ha escondido aquí No, papi Ahora quieres Ahora quieres Yo creo A menos de que haya youtubers que tengan quien le cuiden a los niños Y quien les ayude con una segunda mano Pero yo creo que van a ver uno o dos videos nada más de la rutina de los niños Por niños Ok Mira, mira ¡Hoy, mira! ¿Qué es esto? ¡Oh! Nosotros exitosamente logramos ya que Vincent durmiera en su cuarto Sí Y les tengo que admitir que papi fue el que tuvo la fuerza Porque él le dijo, Vincent, a dormir Ya, buenas noches Y dijo, ay, Dios mío Son cuatro años que él duerme con nosotros Y hace una semana, Vincent está durmiendo en su cuarto Yo creo que por ahí viene algo muy bonito para tu cuarto Algo muy bonito Te va a encantar ¿Qué es? Es como magia Es como una sorpresa Y las sorpresas No se dicen No se dicen Ni se descubren Eso es algo que muchos papás Y yo no sé, ¿verdad? Yo no lo hubiera logrado todavía Pero yo mal lo logro Así que Wow, yo mal Brutal Ganaron Quitamos la serie de papi y de mami Esto siempre pasa Siempre que tratamos de ver algo en la televisión Ellos deciden que van a ver Así que Pues nos toca resignarnos Porque los amamos y los queremos Así es Y pues vamos a ver lo que ellos quieran ver Y ya ese episodio me lo sé de memoria ¿Ese? Que viene después Oh, ok Y va después y va después Sí Sí Sí, mirete, sí Sí, papi se lo sabe Vamos, mirete, vamos Se duerme con la tele Y se pone bien feliz Cuando llegue este momento Sí Usualmente está contento Ah, pero se ve un cantacito Que está llorando Y ahora cuando lloro lacto Yo miro el teléfono Veo sus comentarios Usualmente nos dormimos a las 8 de la noche Ya son las 8 y 20 por ahí Pero Es que hoy es jueves Y los Viernes y sábado No nos levantamos Tan temprano A las 4 de la mañana Como siempre Sino que A las 8 Pero De domingo A Jueves Ay hace calor Nos levantamos A las 4 de la mañana Nosotros hicimos un video Donde Mostramos nuestra rutina De 4 de la mañana Y pues Ahí es a la hora Que nos levantamos Vamos a dormir a Oliver Nos vemos ya mismo Llegó la hora de descansar Y acostarnos a dormir Ok 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 Dale pausa Y vamos ahora A leerte una historia O a inventárnoslas O a inventárnoslas Que eso a nosotros nos gusta Vamos a inventar Vamos a inventarnos una historia Vete allá con mami Un día No sé qué día 3 De decir Espérate Las historias que nosotros hacemos Son siempre como que De enseñanzas Y utilizamos algo que pasó en el día Para poder recrear escenas que pasaron Valga la redundancia Y así poderle enseñar a Vincent de otra manera Como uno debería de comportarse Y las diferencias Si se comportan de una manera diferente Entonces Yo utilizo una técnica Ajá Y es que Vincent Escoge El personaje O de quien vamos a estar hablando En la historia Vincent De quien vamos a hablar hoy De papá Dios De papá Dios Bueno Ok Bueno, muy bueno Así que Mami Vamos a hablar de papá Dios Y de quien De papá Dios De Jesús No, papá Dios De papá Dios Que se está haciendo Ah Ah Así Así ¿Verdad? Y si se porta bien ¿Cómo va a estar papá Dios? ¿Y si se porta bien? Así Así Y sí Y papá Dios Mira cómo Tú te comportas Cómo los niños se portan Y si haces las cosas bien Él se siente muy feliz contigo Y lo que tú le pidas Él te lo da Porque él está tan feliz contigo Porque él está tan feliz contigo Que él te lo da Ah Así son los papás también Sí Mira para allá Mira para allá Oh Descubriste el secreto de la vida Hacer las cosas bien Mira a todo el mundo Y hoy Yo quiero la Los sueños de De una arena En nombre de Jesús Amén 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 mi amor Que Vincen descanse bien Te amamos bien mi amor Te amamos Besitos No logramos Me toma como Una hora y media El poder Que se duerma todo el mundo Que nosotros estemos listos Que estemos preparados Una hora y media Y bueno Pero gracias ya lo terminamos Estamos listos para descansar Mañana nos levantamos temprano Para seguir con un nuevo día No mi amor Mañana es viernes Y los viernes no nos levantamos temprano Uuuu Pues eso sí que me gustó Así que Nos levantamos tarde Bueno A las 8 Nos levanta Oliver Oliver nos levanta Oliver dorme Allí Porque yo lo lacto Y como que Es como funciona Nuestras vidas La noche Así que Allí está Y pues Hasta aquí este vlog Esperemos que les haya gustado Nuestra rutina real De padres De dos niños Un doler Y un bebé Rutina De invierno Nocturna Por favor Por favor Dale like Y suscríbete Si no lo has hecho todavía Y nos veremos El lunes En nuestro próximo vlog Bye Bye Chau